Con las tablas tú estás seguro de la bucea que tú vas a hacer y el tiempo que tiene que estar. Tiene que seguir las tablas, las normas como las reglamentaciones que son de descompresión, de ascenso y de descenso, porque tampoco puedes bajar muy rápido, tampoco puedes subir muy rápido. Deben de mantener las tablas de buceada y los perfiles de buceada dentro de los márgenes de seguridad. Es importante que todo pescador comercial que practique el buceo de Cuba siga las reglas. Practique las reglas y se certifique, porque la seguridad en el buceo es su vida.